¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este pequeño video quiero mostrarles cómo utilizar la pantalla LCD 20x4 con el microcontrolador PIC 18F4550. En este pequeño video voy a dejarles la librería LCD para poder controlar esta pantalla. Esta pantalla es de 20x4, 20 columnas por 4 filas. Lo interesante de esta librería es que vamos a poder utilizarla en cualquier microcontrolador PIC. Y también vamos a poder cambiar el puerto a donde tenemos conectada la pantalla. En este caso yo estoy utilizando el puerto D, pero podría cambiarlo por el puerto B, por el puerto A o por el puerto C. Eso va a depender de la aplicación de nuestro microcontrolador. Entonces, aquí está la programación en MPLABX. Estoy utilizando el compilador XC8. Y aquí tenemos la librería. Entonces, esta es la librería que nos va a permitir controlar la pantalla LCD 20x4. Si es que nosotros quisiésemos, como dije hace un rato, cambiar de puerto, me refiero a la conexión de la pantalla LCD, lo único que tendríamos que cambiar son los pines donde vamos a conectar dicha pantalla. En este caso, yo estoy conectando los pines al puerto D. Estoy utilizando desde el pin RD2 hasta el pin RD7. En RD2 estoy conectando el pin RS, en RD3 el pin Enable. De RD4 a RD7 son los pines de data que tienen la misma etiqueta. De 4, de 4, de 5, de 5, de 6, de 6 y de 7, de 7. Como les comentaba, si es que ustedes desean cambiar los pines, simplemente aquí el registro LAT tendría que ser cambiado. En este caso, el registro LAT es el D. Si quisiese conectar al puerto B, tendría que poner LAT B y dirigirme aquí al pin específico. Por ejemplo, LB1. Y aquí LB2, LB3 y así podría cambiar cada uno de los pines. Tanto de control como los pines de datos. Los de control recordemos que son el RS y el Enable, mientras que los de datos son desde RD4 hasta RD7. Si es que vamos a cambiar los registros LAT, obviamente tenemos que cambiar los registros TRI asociados. Ya que los registros TRI van a determinar si es que estos pines van a ser configurados como entradas o salidas digitales. Entonces, como les decía, si voy a elegir trabajar con el puerto B, aquí tendré que elegir el registro B. Y por ende, cada uno de los pines del registro B. Ahora, también podría ser combinaciones. Por ejemplo, para los pines de control podría trabajar con el puerto A y para los pines de datos con el puerto C. Entonces, eso va a depender ya de ustedes. De todas formas, yo les voy a dejar la librería en la descripción del video. Así como este pequeño ejemplo en el cual estoy mostrando los mensajes. Que el primero es mi canal, luego el pic con el que estoy trabajando, la librería 20x4. Esta librería funciona para XC8 en MPLABX. Y dos valores, ¿no? Un valor entero y un valor decimal, así como se ve aquí en Proteus. Bueno, espero que este video les sea de ayuda y puedan trabajar con esta pantalla LCD. Ya que nos muestra más información que la pantalla LCD 16x2. Y la aplicación es la misma, ¿no? Simplemente que vamos a tener más datos o vamos a poder mostrar más datos en pantalla. De todas formas, les voy a agradecer si se suscriben al canal, si dejan comentarios y le dan like a este video. Muchas gracias.